Y bueno, llegó en este momento musical. Demos la bienvenida al cantante y compositor Ángel Aras. Un fuerte aplauso para él. ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! Perfecto, súper contento. Agradecido por la invitación. Estoy muy contento porque estoy haciendo ya los conciertos del disco a primera vista, que es un disco que ya está en el mercado hace unos meses. Es la primera producción discográfica, ¿no? Es la primera producción discográfica. ¿Cómo anda, maestro? ¡Ajá! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo le vas? Esto es así, esto es como arte de magia. Esto es guau, guau, guau. De repente. Tienes los ojos bonitos, ¿eh? Oye, muchas gracias. Muy bien. Está bueno. ¿De qué te parece? Muy bien. Entonces, nada, súper feliz. El disco ya está a la venta en iTunes, en Amazon. Estoy haciendo dos conciertos. Uno es mañana, miércoles, en Hoy como ayer. Por favor, Yama, aprovecha la cámara y díselos a ellos. Díselos, díselos. Mañana, miércoles, en Hoy como ayer, el concierto se llama Esencia. Hay tres artistas más, estoy yo, al final del concierto. Y un concierto súper importante, el 21 en The Place. Ahí estoy haciendo especie de una reunión entre amigos. No solo yo, ese día va a estar conmigo. Molano es un rapero cubano, el Mola. Tiene una canción que se pegó mucho en Cuba, que se llama ¿Quién tiró la tiza? El negro ese. ¿Qué es la tiza? La tiza es con lo que escribía en el pizarrón. Eso, entonces es una canción súper bien. Pero mire, también estás con un promocional ahorita, ¿no? Sí. Y te estás rodando el video. Coméntanos un poquito acerca de la producción. A primera vista, mira, en el disco hay tres temas en telenovela. Ok. Fue una oportunidad increíble. Fue lo que me lanzó también un poquitico y me motivó a hacer el disco. Llevo muchos años escribiendo para otros artistas. Entonces, ya con estos tres temas en la telenovela, pues hice el disco Acorralada, que fue el primer sencillo. Sí. Que es ese. Ahí tenemos el video. Y el tema a primera vista, que también fue el tema de la telenovela. Entonces, súper feliz. Ahí voy a cantar todos esos temas el día, mañana y el día 21. Y espero que estén por ahí. ¿Y esta canción la escribiste tú? ¿La idea fue tuya? Sí, sí, sí. Yo soy compositor y productor musical. Y me pidieron la canción para la telenovela, precisamente. Por eso el título es Telenovelero. Sí. Acorralada. 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 Soy acorralada. Acorralada ya rastraba. Y fue súper chévere porque fue una canción que hice para esa telenovela. Hay otra, que es el tema de William Leavis, cuando empezó a hacer su primera telenovela. Entonces, que ese amor eres tú, que también a la gente le encanta. Y a primera vista, que es otro tema. Ahora, por años has compuesto grandes canciones para miles de artistas. ¿Esto fue una consecuencia natural en tu trabajo, empezar a cantar o siempre lo que hiciste y hasta este momento te sentiste preparado para hacerlo? Chico, mira, se fue dando poco a poco porque es muy difícil. Yo soy un artista independiente y es súper difícil solito estar en esta carrera. Sí. Gracias a Dios. Yo creo que las canciones que han sido grandes, los artistas que han cantado estos temas son las personas que han hecho grandes esos temas. Como Luis Enrique, como Willy Chirino, Bonnie Kelly. El médico de la salsa también, ¿no? El médico, que bueno, el médico prácticamente me trajo a este país cuando tenía 18 años. Empecé a tocar con él en Cuba a los 14 años y todavía seguimos una relación, somos casi... Estuvo aquí con nosotros. Casi familia. Ángel, muchísimas gracias. El éxito que tú tienes se aplaudió del triple porque lo que acaba de decir de ser artista independiente es súper complicado. Sí, señor, se para al público de Guarever. Si Dios quiere, seguro. Bueno, ya venimos entonces. Ahí estamos. Ya venimos. ¡Aquí no, no! 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 ¡Aquí no, no!